Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Platiquemos. Hoy con una entrevista, podríamos decir, con una mezcla de sabores. De repente, un saborcito ácido, ¿por qué no un dulce? Y de repente, hasta una mezcla de ácido con dulce. Esta noche nos acompaña René Arturo Vendaña, empresario de los cítricos, agricultor y procesador. Un placer saludarle. Mucho gusto, Carlos. ¿Listo para que platiquemos? Claro que sí, siempre. Un placer saludarle. Iniciamos con algo de su familia. He notado algo. El Arturo lo lleva sus tíos, su papá, sus abuelos. ¿Cómo llega este nombre Arturo a posicionarse dentro de la familia Vendaña? Pues viene de generaciones. Estaba contando a nuestra cámara que tengo un título universitario, que por cierto está firmado por un expresidente de mi tatarabuelo, que se llama Arturo Vendaña. Está firmado por Marco Aurelio Soto. Y él es nieto, fue nieto de Anacleto Vendaña, quien en su ocasión fue el segundo presidente de Honduras. Estuvo en la presidencia tres meses nada más porque le llevaron preso. Por rebelarse en contra de la corona española, entonces lo llevaron a la Capitanía General en Guatemala. Pero Arturo es un hombre que ha sido de tradición en la familia y pues sigue estando ahí. Es decir, el Arturo viene de generaciones en generaciones. ¿Y tú tienes algún hijo con el nombre Arturo? Sí, mi hijo mayor que se llama René Arturo, también igual que yo. O sea que el René también se está posicionando. También se está posicionando. ¿Por qué arriesgarse? Porque en Honduras podemos decir que meterse a la agricultura es un riesgo, porque en el sector agrícola es donde menos motivantes hay. ¿Qué impulsó a René Arturo Vendaña en jugársela en el mercado de los cítricos? Hablando de mi familia, por generaciones hemos sido también terratenientes, tanto en agricultura como en ganadería. La cítricultura específicamente, mi papá comenzó hace 25 o 30 años, compró una finca y comenzó. No sabía nada más que cómo chuparse una naranja. Pero porque había comprado una finca colindante, que era de un tío mío, René Vendaña, que fue médico, y pues se dio la coyuntura de que el vecino tenía esta finca de naranja y la compró. Con la intención de hacer potreros para más ganados. Le dije, la voy a comprar y le voy a meter el hacha el día siguiente. Para la sorpresa, que el día siguiente, después de que la compró, ya habían carros y camiones afuera esperando comprar naranja. Pues entonces empezó con el tema de la naranja y así se fue especializando, hasta el grado que ahora somos los productores independientes más grandes de Honduras. Cuando hablamos de productores independientes, ¿cuántas líneas de cítrico siembran ustedes? Tenemos dos mayormente, que es limón persa y naranja. Pero ya tenemos cerca de 500 manzanas en producción. Estamos la única finca de cítricos en Honduras certificada, con Global Gap, que es una certificación internacional, que podemos acceder a los mercados más complejos y más exigentes como Japón, por ejemplo. Y pues hace casi ocho años, la fruta pequeña, la que está manchada o tiene cicatrices o cuestiones estéticas... Que no termina de desarrollar. No tiene valor comercial. ¿Quién va a querer comprar una fruta así toda fea, chiquita? Entonces, mi papá lo que hacía es que mandaba, pagaba para recoger la fruta, que se caía, porque no se vendía, y la iba a botar. No la podía dejar ahí porque es un foco de insectos, se puede infectar. Y luego el papá le dijo, regálame esa fruta, yo voy a pagar a recogerla. Está bueno, me ahorro pistas. Y así comencé con salud. Y no es algo utópico, realmente comencé en la lavandería de mi casa. Saqué la máquina de lavador y la secadora, puse una maquinita, yo me quedaba hasta las dos de la mañana sacando jugos, una cámara refrigerada pequeña, y el día siguiente iba a repartir jugos. Y así comencé. ¿Cuántos litros en ese inicio repartía? Mi primera factura, mi primera venta fueron dos galones de jugo de limón, 260 lentillas. ¿A quién se los vendiste? ¿Se puede? Sí. ¿Quién fue? A la cafetería que está dentro de la zona. No, hombre, de verdad. Interesante. Ahí me los vendí. ¿Y cuántos litros vende ahora Salud? Ahorita estamos procesando cerca de 80 mil litros diarios. ¿Por qué el nombre Salud? ¿Viene de Salud o de dónde viene el nombre Salud? Es interesante. Salud es una simbiosis de dos palabras, de dos significados, de dos idiomas diferentes. Salud en francés es como una bienvenida. Y Salud en catalán es Salud. Entonces Salud quiere decir bienvenidos a la salud. O sea, Salud al cuadrado. Exactamente. ¿Cuántos sabores? ¿Empezaste con jugo de limón? Limón y naranja. Limón y naranja. Ahora, ¿cuántos sabores? Tenemos 10 sabores. Todos en base a cítrico. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, tenemos sabores base a naranja y sabores con base a limón. Hemos desarrollado, lastimosamente, Carlos, nosotros vivimos un mercado de precios, no de calidad. Entonces nosotros, la fórmula que hemos, la fórmula comercial que hemos logrado consolidar es desviarnos un poquito de los jugos tradicionales, como naranja puro, té frío, a productos más elaborados. Porque si yo te doy un jugo de naranja de calidad, sí, pero aquel es más barato, sí, pero no es la misma calidad, sí, pero es más barato. Tengo punta de comparación. Pero si yo te doy una limonada rosa, que es nuestro producto estrella, nadie tenía antes limonada rosa. Entonces no tenía con quién compararme. Tengo sabores como una limonada, un pepino fresh, que es una limonada con pepino y menta. Nadie la tiene. Entonces no tenemos punta de comparación. Y eso nos ha abierto una, nos ha abierto una increíble, una necesidad ante la gente que no tenía antes. Y hemos consolidado poco a poco el crecimiento que hemos tenido como marca ha sido 100% orgánico. No tenemos nosotros anuncios, no tenemos nada de eso. Y realmente ha sido abrumador el crecimiento. Ya hay gente que cuando va al supermercado o al lugar que lo distribuye, ya va por la marca. Ya tienes un control de consumo semanal de tu marca. Claro que sí, a tal grado que todos los días recibimos nosotros comunicación de comercio, de mini super, de esculpería, queriendo vender nuestro producto porque la gente llega a preguntar por el producto y no lo tienen. Entonces son ellos los que nos están buscando nosotros. Interesante. ¿Cómo es el momento cuando salud sale al mercado? Porque viene a irrumpir de repente un confort que había de marcas de jugos ya. ¿Hubo, sientes que hubo aquel jaleo, pudiéramos decir, aquella envidia, aquella... ¿Se nos viene a meter alguien a nuestro mercado? Al principio no, porque éramos demasiado pequeños. Esto fue como un trabajo hormiga. Poco a poco a poco, sin publicidad, sin buia, sin nada, nos fuimos metiendo en el mercado. Y fuimos creando esa confianza con el consumidor. Pero lo que verdaderamente hizo que catapultara la marca de una manera exponencial fue precisamente el COVID, la pandemia. Porque antes de eso no teníamos nosotros contacto directo con el consumidor final. Todo era por medio de restaurantes, hoteles, cafeterías, supermercados. O sea que no nos dábamos cuenta de lo que la gente creía o pensaba de la marca. Entonces cuando nos vimos la necesidad de ir a buscar a la gente a sus casas, salimos, entonces empezamos a tener ese contacto, esa información. Entonces hicimos una ingeniería inversa comercial. Porque ahora cuando uno va a montar un negocio ya no es, tengo este conocimiento, tengo esta actitud, voy a crear un negocio, un producto o servicio y lo voy a sacar al mundo para ver quién me lo compra. Ya no es así. Ahora la manera de hacer un negocio es al revés. Es qué problema hay en un clúster, en un sector de la sociedad y qué solución le voy a dar yo a ese problema. Entonces yo invierto en problemas, no en productos. ¿Podríamos decir que René Arturo Vendaña le sacó provecho a lo que estaba en el suelo? Exactamente. O sea que hay unas oportunidades en el suelo, lo que pasa es que a veces no queremos agachar la mirada. Cuántas veces traes la punta de la nariz y la tienes ahí enfrente. Así son las oportunidades. Y ahora que tu familia ve lo que creciste, no sé, tu papá agarraba, mandaba a votar y ahora miren lo que se ha convertido aquel producto que estaba en el suelo que te ha dicho o que te dijo en su momento. No, mi papá, en general mi familia está muy orgullosa. Nosotros siempre hemos sido una familia que ha trabajado, que ha venido de abajo a pesar de que por generaciones hemos estado en este país. No obstante siempre hemos sido nosotros agricultores, ganaderos, hemos trabajado la tierra. Aunque se ha tenido la familia a otros tipos de negocios, no obstante no nos podemos desligar de la parte de la naturaleza. Y desde pequeño yo crecí con ese amor a la naturaleza y lo sigo teniendo. Qué bueno, qué bueno. Interesante porque muchos miran el sector agrícola de reojo, con miedo, creen que no hay oportunidades, pero a veces es de fabricarse las oportunidades. O sea, yo creo que a muchos nos llevan abajo de un árbol a donde hay un montón de fruta tirada en el suelo y creo que de repente no vemos el negocio que puede haber con aquello que está en el suelo. Bueno, hubo una persona de la finca que se fue mojado para Estados Unidos, estuvo ya como seis meses y regresó, por voluntad propia. Y dicen, no hombre, yo prefiero ser pobre aquí que pobre allá. Aquí tengo mis aguacates, aquí tengo mis mangos, aquí tengo yo mis cosas. Allá no. Y emprender, Carlos, eso es lo que la gente no logra entender y es algo que no lo enseñan en las universidades. No tiene nada que ver con el producto o el mercado o el conocimiento como ingrediente principal para dar ese paso. O sea, el factor más importante, el obstáculo más difícil de poder conquistar para poder emprender es tu mentalidad, no el mercado ni el producto. Es hacia donde quiero ir. Porque emprender es como, se requiere un alto grado, una alta tolerancia al dolor que no cualquiera lo tiene. Para tú llegar a la fórmula, que llegaste de tu primer jugo de limón, de tu primer jugo de naranja, porque se oye bien fácil, sí, me puse a exprimir, se me agarraban las dos de la mañana, pero para poder alcanzar ese toque en el que te sentiste satisfecho, ¿cuánto tiempo te llevaste? Porque así es la vida también. Sí, o sea, fue evolucionando. Lo que pasa es que la particularidad de salud es que no es una fórmula fija. Hay veces que hemos recibido quejas de clientes, ah, que el jugo no me sabe igual que la vez pasada. Bueno, si quieren que algo le sepa igual, vaya a comprarse un jugo artificial. Esto es natural. Depende de cómo viene la fruta o verdura del campo, es que nosotros tratamos de estandarizar lo más que podemos. Pero el limón no tiene el mismo ácido siempre, la naranja igual. Igual, ni las demás frutas. Eso es lo que hace particular de salud. Tratamos de estandarizar lo más que podemos. Tenemos parámetros microbiológicos, sensoriales, pH, brics. Tenemos ingenieros de calidad. Pero no siempre vas a averiguarlo. O sea, que la fórmula no, cada lote es diferente. De los sabores que tienes, ¿cuántas frutas siembran ustedes? ¿De qué es de su cosecha? Naranja y limón, principalmente. Ahora mi papá tiene 82 años y siempre va a la finca. Entonces le di un proyectito que me sembrara pepino. Entonces me está sembrando pepino. Y para nuestro pepino fresco, el de pepino con limonada, con pepino y menta. Pero lo interesante de esto es que tenemos un negocio que está integrado verticalmente de una manera completa. Desde la producción primaria hasta irte a la puerta de tu casa. Entonces toda la cadena de precios la manejamos nosotros, de intermediación. Una vez estaba en España y vi un reportaje, que recomiendo que lo hagas para Honduras, que se llamaba la burbuja de la huerta, como la burbuja inmobiliaria, le llamaban la burbuja de la huerta. De qué porcentaje del precio, desde que vende el productor hasta que lo compre el consumidor final, puede pasar hasta un 5 mil por ciento en diferencia de precio. Que la libre de tomate que vende el agricultor, a lo que lo compra la persona en el supermercado. Correcto. Entonces nosotros en salud hemos quitado toda esa cadena de intermediación, que son los que más ganan los coyotes. Entonces por eso podemos dar nosotros un producto de calidad a un precio exequible. Trabajamos con productores directos de maracuyá, de fresa, sin intermediarios. Entonces le pagamos nosotros mejor a ellos por la fruta de tercera, que es la que nosotros necesitamos para procesar, de lo que los coyotes o los intermediarios le pagan la fruta de primera. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama Yo Cresco con Salud. Hasta que esos agricultores crecen con nosotros. Porque la fruta que generalmente no podían vender porque no se la compraban, y se podría, una fresa toda fea, deformada, una zanahoria visualmente fea, nadie la compraba. Y esa es la que necesitamos para procesarla. Y aclaramos, visualmente fea, no es que está mala. No, 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 está deformada. Lo que pasa es que nos han acostumbrado nosotros a comprar perfección en el supermercado. Entonces, la gente ya está acostumbrada a pedir un producto que se vea bonito. Pero no saben lo que conlleva la parte de agricultura dar ese producto bonito. Te voy a dar un ejemplo. Yo una vez hace añales me metí a sembrar sandía. La mejor sandía que he probado en mi vida. Cinco manzanas de sandía. Solo la lata de semilla me costó 50 mil emperas. Solo me faltaba dormir con esa sandía. Le ponía esta aspirina en el sistema de riego. Azúcar. Bueno, una perfección de sandía. Royal Flush. Es la variedad. Cuando ya es la hora de sacar la sandía, voy a los mercados, voy a un supermercado y veo un camión de sandía también que está descargando. Y ya como lo están pagando, igual es lo que me lo pagaban a mí. Y esa que sandía es. Las redondas que vienen aquí, esas que llaman perola. Que no cuesta ni siquiera 300 lempiras la lata de semilla. Entonces, al final el mercado paga lo mismo, no importa la calidad. No, hombre. ¿Para qué? Esforzarse, esmerarse a producir productos de calidad si la gente no lo paga. La única manera que el agro puede salir adelante es dándole valor agregado. Y eso es lo que hacemos nosotros, Gonzalo. Es decir, tú le garantizas al que le compras que le vas a pagar lo justo, lo correcto. Le pago mejor por la fruta o verdura de tercera que lo que ellos venden la de primera. O sea, con lo que tú nos estás diciendo hay un mensaje claro de que hay que comenzarle a dar su lugar al productor. Exactamente. Porque yo soy productor también. Yo tengo diferentes sombreros. Yo sé que la producción primaria es la que lleva todo el riesgo agrícola. Y nadie le pone atención a ese agricultor. El intermediario solo compra y ve. ¿Qué riesgo tiene? El productor primario es el que está completamente descuidado. Y eso es, ellos son los que yo cuido. Y he ganado la lealtad de ellos en las buenas y en las malas. Cuando hay escasez de alguna maracuyá, por ejemplo, que se puso escasa la maracuyá, a mí me mantenía el precio. Y no le vendían a otros que pudiera haber ganado mucho más dinero. Hemos creado alianzas estratégicas bien interesantes. Cuidándose. Cada quien cuidándose la economía. Porque también el día de mañana va a haber sobreabundancia y tú te puedes ir a donde otro que de repente te puede dar un poco más barato. Exactamente. Ahora, esa conjugación de sabores, esa mezcla de sabores, ¿cómo la decides? ¿Tiene que ver algo tu familia? No sé, ¿tiene que ver algo tu esposa de repente, alguien en casa? ¿Y si pruebas mezclando esto con esto? ¿O cómo se origina, por ejemplo, eso de limonada, menta y pepino? Esa particularmente sí, porque en la casa me lo hicieron desde pequeño. Ah, bueno. Me encantaba de jugo. Ah, bueno. Entonces, lo industrialicé. Ajá. Pero los demás, yo compro un montón de libros. Compro un montón de libros de jugos de Estados Unidos y empiezo a hacer pura prueba y error. Hago mezclas, las doy aquí a la gente que piensan hasta que llegamos. Lo que pretendemos en salud es dar diferentes sabores para diferentes paladar. Hay gente que es de paladar ácido, hay gente que es de paladar dulce. Entonces, tratamos de quedar bien con la mayoría. Y fíjense que eso del pepino es porque, lamentablemente, en Honduras, el pepino solo se ha acostumbrado en las ensaladas. Pero si nosotros vamos a países vecinos, el pepino se lo venden a uno como frutas, te embolsa, con chile, limón y sal. O sea, el pepino tiene más para dar que estar solo en un plato de ensalada. O sea, no, y tiene un montón de propiedades nutritivas exageradas. Entonces, lo que hemos hecho en salud es prácticamente, es quitar ese paradigma de que lo saludable es caro. Y eso es, esa ha sido precisamente la punta de lanza de la marca. Pero, a nivel mundial está sucediendo esa tendencia. A nivel mundial, la gente ya está basándose de las bebidas carbonatadas a bebidas más saludables. Coca-Cola International ha invertido en empresas como la mía, nada más que más grande. Igual, Pepsi, a nivel mundial. Estas empresas ya se están dando cuenta que hay una tendencia hacia lo más saludable. ¿A dónde ves salud en cinco años? En todo Centroamérica y en Estados Unidos. Es más, ya estamos en proceso de certificarnos con el FDA para poder abrir un centro de distribución en Estados Unidos. Interesante. ¿Paises de Centroamérica, dónde está salud? En tres semanas, en tres meses estamos ya en El Salvador. Interesante. Después vamos a Guatemala. ¿Algún nuevo sabor en el que estás haciendo pruebas? Sí. No lo puedo decir ahorita. Ah, ok. Acabamos de lanzar una que es una limonada rock. Es negra. ¿Limonada rock? Sí. Es negra, es un producto negro. Ajá. Como ver una Coca-Cola. Pero es una limonada con carbón activado. ¿Carbón activado? ¿Y qué función tiene el carbón activado? Es desintoxicante. Es una limonada detox. ¿Para alguien que amanece como con la cruda, algo así? Sí. Tiene un montón de propiedades. Ahora ya uno ve pasta de dientes negras, un montón de... ¿Qué es con carbón? Nada más que nosotros lo hicimos de manera comestible. O sea que se está rompiendo esa barrera, esa pared que había hacia el carbón. Exactamente. Eso todo el mundo lo miraba en el anafre o en una planta que produce energía. Ah, exactamente. Ahora te lo puedes beber en salud. René Arturo anduvo en política, quiso involucrarse en política, quisiste ser candidato presidencial. Pero aparecieron barreras que no te lo permitieron. ¿Estás agradecido con esas barreras? Uf. ¿Que te aparecieron, que te impidieron lograr una candidatura independiente? ¿O sientes que te tenías que haber probado? Bueno, mi interés nunca fue ser presidente. Yo soy un... será por mi tradición familiar... ¿De anacleto? De anacleto. Yo soy un patriota, yo soy un demócrata. Y mi proyecto fue más educativo que político. Lo que yo quería demostrar que para mí esa es la manera que se puede limpiar la política en Honduras es mediante candidaturas independientes. No, porque las personas que van en una candidatura independiente no se deben a un partido político. Porque lo que vemos nosotros en nuestros representantes es gente alineada a los intereses particulares de un partido, un grupo de poder. Entonces, mediante candidaturas independientes a todo nivel, yo considero que es la manera de poder meter gente buena en la política. Porque lo que me topé yo en esos dos años que recorrí 140 mil kilómetros de mi carro en toda Honduras, es gente buena en cada comunidad que no se quería meter a política para no manchar su nombre. Entonces, conocí un montón de gente, no me arrepiento absolutamente nada. Es triste que la ciudadanía no entiende que el problema de fondo en Honduras es que no existe la democracia. Y lo que yo quería era demostrarle que si yo lo podía lograr de la manera más difícil, cualquiera lo pueda lograr de manera local o departamental. Y yo cumplí con todos los requisitos, todos. Tengo documentos oficiales del Tribunal Supremo Electoral diciendo que registraran mi candidatura. Pero después me quisieron ofrecer por mis credenciales y ahí cuando les dije que no, entonces no me inscribieron. Si tú hubieras inscrito, ¿existiría salud? Sí, ya existía salud. ¿Ah, ya existía? Pero no iba a participar de la elección. Lo que iba a hacer es, lo iba a invitar a todos ustedes los medios, iba a agarrar todas mis credenciales y se la iba a dar a un banco, a una bóveda. Y no iba a tener ninguna persona representante en ninguna mesa electoral. Si sacaba cinco votos era de mi familia. No era esa mi intención. Era demostrar. Era demostrar que sí es posible hacer política de otra manera fuera de partidos políticos. Interesante. ¿Tu mensaje final para el emprendedor, el que te está viendo y te mira ahora como un motivante para emprender o para mejorar el emprendimiento que tiene? Que si creen que tienen la capacidad de lograrlo, que no se den por vencido. Que sigan adelante, por muy difíciles que se vean las cosas, cómo reaccionamos ante las situaciones es mucho más importante que la situación en sí. Solo hay una cosa de la cual tenemos control en nuestras vidas. Una tan sola. No es ni la muerte, ni las enfermedades, ni un COVID, ni el gobierno. Solo una tan sola cosa son nuestras decisiones. Si nosotros decidimos dar ese paso extra, aunque no tengamos la respuesta ahorita, pero tener la confianza de que lo va a lograr, eso es lo primero. Es venderse a uno mismo y creer en uno mismo. De ahí todo lo demás cae por su propio peso. René Arturo Bendaña, un placer. Muchísimas gracias, Carlos. Esta noche platicamos con René Arturo Bendaña. Dios les bendiga. Hasta una próxima. ¡Gracias!